Muy buenas y bienvenidos al canal de Cristian 11165 Como veis en pantalla estamos en el Splatoon de la Nintendo Wii U Y vamos a jugar después de mucho tiempo Vamos a ver que mancada hago yo aquí Que hacía mucho, mucho, mucho tiempo, eh Muchísimo No penséis que voy a ganar y voy a quedar muy bien Voy a quedar fatal Pero, bueno Uy, que me caigo, uy, que me caigo En verdad, en serio, eh Hace mucho tiempo que no juego Y esto, pues me va a pasar factura porque estoy Vamos, fatal Vale, recargamos un poquito Tiro esto aquí Mejor porque así recargamos todo Esto Mira, aquí hay de naranja Que van a pillar, van a pillar porque estarán por aquí seguro Ay, que está aquí Ah, no, no Vale Tiramos por aquí un poquito Vamos a quitar todo esto de naranja de aquí Vale, a ver, despacito Recargamos Explota eso Sí señor Vale, nosotros seguimos Eh, disparan, 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 disparan Disparan Voy y lo vuelvo a poner otra vez Bien, lo he matado Coño Vamos Un poco lento Parece a mí Vale, subimos Vale, perfecto Vale, para arriba Ahí va, eso es Eso Venga, venga Seguimos Tiramos este aquí Perfecto Vamos a recargar todo esto de aquí Bueno, aquí también Eh, están aquí abajo Vale, están aquí, están aquí, están aquí Está aquí Vale, lo cargo Me lo cargo Sí señor Me lo cargo Venga Vamos a seguir Seguimos por aquí arriba Supuestamente ¿Dónde están todos estos? Vale, recargamos Recargamos Que están por aquí Cuidado Vale, cuidado Cuidado que se ha puesto eso Cuidado que se ha puesto eso ¡No! Me he caído yo solo Qué mala suerte Tú Qué mala suerte Cuando me haya muerto ni una vez Quiero ir aquí No veo nada Cuidado No puede ser No puede ser Que muera yo ahora Que muera ahora Cuando estaba jugando De lujo Bueno Pues lo hemos intentado Creo que hemos Ganado Si fuimos al azul Se hemos ganado ¿No? Fijo Así que victoria Sí señor Ahí está Vamos a ver cómo ha quedado No habré quedado De los primeros Ni mucho menos He quedado último Último y todo Porque me ha matado dos veces Una vez a la última Porque había quedado un positivo Bueno Último Pero son 764 puntos Y otro combate Por supuesto Uno más Hacemos dos Así que Vamos a esperar a que busque Vamos a ver Está buscando Hay muchos chinos Los japoneses En este Splatoon Uno más Vamos a ver Uno más Venga Uno más Nivel 3 Qué vergüenza Con lo bien que iba yo Antes de que se me estropeara La Wii U Iba bien Y iba por el nivel 7 creo que iba ya 7 o 8 Y se me estropeó La Wii U Y he tenido que empezar Desde cero Es que La mala suerte Al igual que el Mario Kart 8 Todos los juegos Empezar de cero Vale Ahora somos naranjas Así que Vamos a rellenar Todo esto Todo esto Muy bien Cargamos Hay que dejar Ni un hueco Vámonos Por aquí Esto Esto lo rellenamos También Venga Vamos despacito Por aquí Ahí estamos Seguimos rellenándolo Van a venir ya De verdad Es como Como el equipo azul Va a venir por aquí Ay qué susto No Uff Uff Cuidado 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 Ya está Ya está Ya ha muerto Ya ha muerto Estaba claro Que iba a morir Pero bueno Qué se lo va a hacer Vamos a subir Aquí Llegamos por aquí Cuidado que está otra vez La onda azul Esa Coño La madre Los periós Cómo podéis tener Tantas cosas Y yo no tengo Nada Yo no tengo Nada de eso Pero bueno Vamos aquí Uy 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 Qué susto Pensaba que me caía Venga Subimos Ahí no Pero bueno Puede valer Venga Cogemos La madre Que lo Parió Y sí La madre Que lo parió No hay otro Hay que ir a este Va a ganar los azules Está clarísimo Los azules Ganan Los azules Ganan Vale Perfecto Dame la vuelta Vamos por aquí Ay ay Que viene La madre Que lo parió Otra vez Otra vez Que me ha vuelto Hacer lo mismo Con el micrófono Ese Asqueroso Este es el momento Este es el momento De ir por aquí Otra vez Tío Que desgraciado Que desgraciado Otra vez lo mismo Yo no sé Qué coño era eso Yo no entiendo Pues nada Otra vez Venga 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 Y cuidado Porque Vale Vale Aguantamos Aguantamos Aguanta Aguanta Aguantamos Ay que me mata Otra vez me ha vuelto a matar Que bien Si señor Me ha vuelto a matar Venga Se va a acabar esto ya Se acabó Bueno He quedado peor aún De lo que De lo que esperaba Y a ganar aquí para azul Pero por paliza Por paliza Y veréis Que mal he quedado yo En este he quedado Súper mal O sea Último 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 300 He quedado Segundo He quedado Segundo No lo puedo ni creer Y bueno Pues vamos a dejar aquí este vídeo Así que gracias por haber Por haber estado aquí Nuevo potenciador Menos mal Gracias por haber estado aquí En este nuevo vídeo Del canal Aunque estés de la Wii U Así que gracias por haber estado aquí Like, comentar Compartir mis vídeos Suscribiros Ya no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Gracias por ver el vídeo